La deportista Daniela Rodríguez dio a México la primera medalla de oro en el taekwondo de Pompsey, especialidad que incursiona por primera vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Rodríguez Morales, quien en el Mundial de Lima 2016 tuvo su primera asistencia internacional, sumó 76.4 unidades para quedarse con el oro y dejar con la plata a la costarricense María Guillén con 71.2. La mexicana es una de las mejores competidoras de la modalidad luego de que en el Certamen Mundial de Indonesia 2013 obtuvo el bronce en pareja y tercia, mientras que en Aguascalientes 2014 logró la plata en pareja mixta. Desde 2009 la jalisciense comenzó a competir en este deporte y desde ese año hasta 2016 ha ganado la Olimpiada Nacional. Además, cuenta con distintos triunfos como juvenil en competencias internacionales.